Hay una variante bien rara en los juguetes del McDonald's Porque ya sea que te pueden salir estas figuras de los Minions tradicionales O te pueden salir totalmente nuevas en sus bolsitas Exactamente las mismas figuras pero edición especial Que lo hace Turbo coleccionable de color dorado Quédate a ver este video Recuerda que ahorita tengo disponible un sorteo Para que tú te puedas ganar un Xbox Series S totalmente gratis Con tan solo suscribirte al canal Y lo mejor de todo es que aquí abajito en la descripción Te pondré un link donde tú podrás obtener más y más puntos Para que te lo puedas ganar Pero solo con suscribirte a este canal y al canal de la gente Carnage Estarás participando para que te llegue a la puerta de tu casa Dicho esto vamos a empezar con el video Esto la verdad es que si está super extraño Porque ya varios de ustedes me lo estuvieron diciendo De que había unas piezas de color dorado Las cuales eran Turbo Especiales ¿Y qué creen? Me tocó una en el McDonald's La bolsa está super sellada Y lo padre de esto es que son un montón de figuras Pero ustedes me dijeron que son como 120 figuras Y afortunadamente me logró tocar Una de las que ya tenían en color dorado Para hacerle la comparación de la edición especial Y la edición normalita Para ver cuál es mejor A ver si hay tanto barullo Se imaginan de que si sea de oro esta pieza Y que sea super valiosa Última hora Aunque eso sí Al estar en su bolsita Completamente sellada Le da un valor muchísimo más alto Pero uy Va a doler Pero hay que destaparla Para ver cómo es Ahí se pierde el coleccionismo Pero todo sea para grabar el video Y que quede súper épico A ver vamos a sacar las piezas A ver Para empezar hay una bolsita de plástico Y se cayeron las dos piezas Ponemos la bolsita por aquí a un ladito Y Oh Oh vean Que cool está No manches Edición turbo especial Esta figura De los Minions Aunque Si como que no se logra apreciar Del todo bien Al estar super dorada esta figura Pero vean Que épica está O sea Está de color dorado normal Y quiero ver la otra Vean Esta es la otra pieza De los Minions Esta es la de edición especial De que sacaron Simplemente Una cantidad menor Y pues de un color evidentemente Más dorado Y saben lo curada De que todas las piezas Que me han salido De los Minions De que ahorita se las voy a mostrar Esta había sido la que más Me había gustado Y curiosamente Me tocó En color dorado Coméntame tú En la parte de acá abajito ¿Cuál te gusta más? ¿La de color dorado Que es edición especial O la de color normal? Estaría interesante Ver sus respuestas Y también Aparte de estas dos De color dorado Que ahorita las vamos a A profundizar A ver si Varían en algo O simplemente es El color Me ha entregado Esta figura El McDonald's Y esta también A ver ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna discrepancia? Entre sus diseños Pues las únicas Diferencias Que veo Son pequeños errores Acá como en el ojo Este tiene un manchón Aquí Son como errores De la pintura Pero en sí Son exactamente Iguales Está bastante curioso Como me tocó Una dorada Y se imaginan Que haya sido las dos Porque como vienen De dos en dos Pues no me es tan Descabillado Pensar de que En algún punto Te puede tocar De dos Y vean Estas también Son unas piezas Son unos juguetes De los minions Ahorita quién sabe Por qué las están dando A lo mejor Y se les acabó El suministro De juguetes Y están dando Minions A lo grande También se nos unen Más a la colección O sea Estas piezas Son demasiadas Y qué curioso De que Ustedes lo han visto De que me han salido Muchas Y simplemente Una de tantas Ahorita vamos a hacer La comparación A ver Una de cuántas Me salió En color dorado Y eso estaría Padre Hacer la comparación También tengo Otras figuras Aquí Vean Creo que tú Me comentas En la parte Cabejito Cuál es tu pieza De los minions Que más te guste Las voy a ir Acomodando Y es bastante Curioso Que la única Que es De dos ojos Me ha tocado También En color dorado Eso como que También lo vuelve ¿Cómo se ha caído Esa pieza? Eso también lo vuelve Un poquito más extraño Porque si se dan cuenta Todos Un ojo Un ojo Un ojo O sea Todos son de un ojo Son cíclopes Y este Son de dos ojos Pero a ver Voy a ver las diferencias Existirá una diferencia Entre estos Ambos minions Vemos de que aquí Está el osito De color dorado Y sinceramente Si se mira un poquito Rara esa unión O sea Se mira acá Rara O sea No sé cómo describirlo Simplemente rara Y aquí se mira Muy chilo O sea Se mira como si fuera De metal Y estuviera soldado Así que en ese punto Si me gusta más Esta pieza dorada A ver Yo les voy a decir ¿Cuál pesará más? ¿La de color oro? ¿O la de normalita? A ver Siendo sincero Pesan exactamente Lo mismo Pero este pues Hacerle más faramaya De que sea de color dorado Me llama la atención ¿Esta siempre Siempre Habrá sido de color dorado? ¿O es de que haya sido Exactamente esta Pero lo hayan pintado de dorado? Uy No creo Fíjense Porque Ahí están los detalles De los ojos Y como que Esos detalles De los ojos Se los pusieron después Para que se notara Machín Este está pelón Este también Así que se sigue Conservando esto La tirita también A ver Por la parte de atrás Dice B36 Y este dice B3G ¿Qué rayos? Coincidencias No lo creo Dice Hecho en McDonald's En el año 2019 Ambas piezas Fueron hechas En el mismo año Obviamente No creo que Se hayan esperado Tantísimo tiempo Aunque Eso si hay que aclarar Les iba a decir Aquí se miran Los detalles Del moldeo De esos rueditas De color dorado Vaya Pues todo es de color dorado Pero esas rueditas Y aquí les iba a decir Que no tenía Pero si tiene Pero casi no se alcanza a notar No sé si aquí se alcanza a notar Una pequeña silueta dorada Aquí se elimina Muchísimo más Y de hecho También las letras Sobresalen Muchísimo más Los zapatos También Estos son de color dorado Les han de pesar un montón Los zapatitos Y lo más chilo De todo es el osito O sea Vean el oso de felpa Que aquí es de color dorado Y lo que me gusta Es que es de Como un color Dorado Brilloso Así como que Si tuviera Mucho brilli Brilli Este minion Y este también Le da un efecto Bastante épico O sea Como que Por donde lo veas Acá reluce Está reluciente Este minion También tiene La silueta de la boca Está muy curada Y también Tengo otras piezas De los minions Ahí nos acaba la colección Ahí está Las dos separan Eso es bastante cool Y si me lo están preguntando A mí ¿Cuál me gusta más? Si la de color dorado O esta tradicional Yo me voy más Por Ahí está difícil Oye Si es cierto No me había hecho esta pregunta Pero si está difícil Porque esta como que Pues si es especial Y todo lo que tú quieras Pero Pues no tiene los colores De los minions Y esta Pues si tiene los colores De los minions Uff Yo creo que me gusta más Uy Esta eh Yo creo que me gusta más esta Porque todos los colores Están más vivos Aunque esta no deja de estar Turbo bonito De todas las figuras Yo las coloco Esta en el top 1 Y esta en el top 2 Así de fácil Para no estar peleándonos ahí Yo en esa posición Las pongo Y voy a ver si tengo otras Y no creo que son Absolutamente Todas las figuras De los minions De hecho Creo que si tengo más Pero aquí me hace falta algunas Pero si está bastante cool Como se va armando la colección Podríamos decir De que hay una repetida Que serían estas dos Pero finta No es repetida Más que pura nada De hecho En estas inclusive Sigo conservando la bolsita Pero estas dos No son ¿Ustedes cómo las clasificarían? Las clasificarían Como repetidas Ya sé Ya sé de que son Exactamente El mismo moldeo Pero me salieron distintas Y luego también Me llama la atención Si simplemente Será por par O sea Si este par Me salió exactamente así O se podría salir Al revés De que esta sea dorada Y esta sea normal Eso también me llama la atención Y qué bueno De que no fue este Genial de diseño Porque este Es uno de los que más No sé Como que más con hueva Me da Los diseños que más me gustan Son estos dos Evidentemente Este también Sería padre Verlo en color dorado Coméntame tú En la parte de acá abajito Si alcanzaste A estas figuras De McDonald's De color dorado O si fue una promoción Súper antigua Está padre Como hay muchas comparaciones De color dorado Qué gran idea La verdad Aunque Yo creo que Nadie en la bestia Pudo conseguir estas figuras De que eran 120 Son demasiadas O sea Está padre que McDonald's Saque muchas Pero esta vez Si se la volaron Los de mi villano favorito Y luego esta película Que ni siquiera apareció En cines Coméntame tú En la parte de acá abajito Si irás a ver Esta película A los cines Cuando salgas Si es que sale Que ya tiene muchísimo tiempo Así que ya sabes Si te encantó este video Viendo la comparación De una figura Edición especial Del McDonald's Y una figura tradicional Suscríbete en la parte de acá abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo Si el trendo Más videos como este Aparte que ahorita Te puedes ganar Un Xbox Series S Completamente gratis Cuando solo suscribirte En la parte de acá abajito No desaprovechas Esa oportunidad Sin más que decir Yo me inspiro Por ser puto fritas Nos vemos en el próximo video Del McDonald's Adiós